Hola, ¿dónde es? Ay, cunis, chiquitín, es un cunis petita. Venga, ¿qué quiere comer? Mira, ¿cómo corre? Vamos a ver a las cabritas. Yo lo pienso porque yo quiero ver a los cabritas. Coing, coing, coing. Coing, coing, coing. Coing, 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 coing. Qué bonito. Hola, hola, cebidito. Estás muy gordito, ¿eh? Me he he he. Me he he. Me he he. ¿Qué? Me he he. Te... 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 Gracias.